...de detalles acerca de este allanamiento y todas las acciones que han estado realizando la ATIC en las últimas horas. Gracias por atender a HCH Televisión Digital. Licenciado Galindo. Yo voy a ejecutar a esto de las 8.30 de la mañana de este domingo, una acción que ha sido ordenada por juez competente y se ha estado por espacio de casi 3, 4 horas en la vivienda de la madre, el señor Marco Antonio Borán y se han inspeccionado varias cajas que fueron sustraídas de la vivienda del señor Marco Borán hace específicamente unos 10 días y que fueron a dar a esta vivienda que se ha llenado este día. Licenciado Galindo, esta acción ha concluido en este momento cuando observamos que ya se retira el personal de la ATIC, llevan con ellos documentos, al interior de la vivienda se observaron algunas cajas e imágenes obtenidas por la prensa y supuestamente todo eso son documentos. Ahora procede la verificación de los mismos. Sí, dentro de esta inspección que se hizo se logró encontrar información relacionada a INVES. Sin embargo, esta información será objeto de análisis para determinar específicamente sobre qué caso o sobre qué línea de investigación es lo que se encontró. Lo que sí se confirma es que sí se encontró información de INVES y ha sido decomisada esta evidencia, esta documentación para proceder a su análisis, además de también otros dispositivos dispositivos como USB o discos compactos también que podrían contener algún tipo de información y que serán analizados por técnicos especializados de la ATIC. ¿Todas las cajas que logramos observar a través de imágenes contenían documentación de INVES Honduras? Era distinta documentación. Se revisó cada una de ellas y sí se logró identificar cierta documentación de INVES. Sin embargo, hay otros documentos que no tenían nada que ver, incluso que eran también revistas o este tipo de documentos. Sin embargo, sí se ha logrado rescatar cierta información que será objeto de análisis para que sirva. En este caso de investigación, en esta línea, sobre los hospitales móviles, que es el caso que ocupa actualmente al Ministerio Público. Observamos que el abogado Marco Obrán llegó a traer a su madre. ¿Ella puede regresar a su casa de habitación? Ustedes solo estaban haciendo el allanamiento para buscar documentación, pero ¿ella puede regresar a la vivienda? Es correcto. Ella en cualquier momento o cuando le estime inconveniente puede retornar a su vivienda, recordemos que está con medicamentos, por lo cual sus familiares decidieron, mientras se desarrollaba la operación, el allanamiento, llevarla a otro sitio. Pero una vez que ya se ha retirado el personal de la Fiscalía para la Transparencia y Combate al Corso Público y la ATIC, ellos se pueden decidir en cualquier momento retornar nuevamente a la vivienda. ¿No queda personal de la ATIC en la vivienda de la madre del abogado Obrán? No, el personal iba a estar nada más en el tiempo o el transcurso, el tiempo que durara este allanamiento, que ya ha finalizado, por lo que ya queda libre también el acceso para las familiares y la vivienda propia. Así que el Ministro Público ha concluido su labor en ese sentido de recopilar cierta información que pueda ser relevante para el caso. Muy bien, licenciado Galindo, y en torno al tema, ¿se continúa sin realizar la inspección ahí en Puerto Cortés debido a la falta de documentación o se ha logrado avanzar en algo? A la espera todavía, Ariela, de que las autoridades de INVES remitan esta documentación original para proceder a la inspección. Ayer informábamos que se había iniciado, pero era un contenedor que se abrió porque no traía los códigos o los medios de seguridad y pues se levantó un acta igual, de igual forma, pero se suspendió a raíz de estos impases para que INVES llevara la documentación original y de esta forma pues proceder ya a esta inspección de los 78 contenedores y de igual forma también el Ministro Público a la espera, mientras no llegue esta información, no podrá salir ningún contenedor hacia otro sitio. Perfecto, gracias. Licenciado Jorge Galindo, portavoz de la Ática. Gracias por mantenernos informados aquí a través de HCH Televisión Digital.